Hola, me llamo Fernando López Quero, trabajo de planificador estratégico en Arena Media para las cuentas de Telefónica. Lo que más me gusta de mi trabajo es participar de un proceso creativo en equipo con gente brillante que me aporta cosas diferentes cada día. Para mí la creatividad es sobre todo romper y soñar. Esas dos cosas. Gracias por ver el video.